Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrola en este viernes 20 de agosto, donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Comenzamos. La Asociación de Vecinos de Esmeye muestra su enfado tras solo reparar el ayuntamiento, los baches de la zona por la que pasa el rally de Ferrol y desentendiéndose del resto del tramo que afecta a los ciudadanos que viven todo el año. El ayuntamiento homenajerá mañana Fernando Miramontes con la dedicatoria de una plaza en Canido y la colocación de su retrato en el Salón de Plenos. Ferrol acogerá el próximo sábado 28 de agosto la final de la Copa Galicia de Baloncesto, que disputarán en La Malata el Obradoiro y el Breogán, y en donde se unirá el deporte con la salud. La Asociación de Vecinos de Esmeye muestra su enfado tras solo reparar los baches de la zona por la que pasa el rally de Ferrol. La Asociación de Vecinos de Esmeye pide tanto al ayuntamiento como a la diputación que una vez finalice el tramo del rally de Ferrol se reparen las posibles deficiencias tal y como se ha estado haciendo para preparar el tramo de entrenamiento de este viernes. Además, quieren mostrar su protesta por el estado actual de algunos caminos de la parroquia, principalmente la zona de Peirón, que se encuentra totalmente destrozada, dicen por nombrar alguno de ellos. Van más allá y explican que desde hace dos años los caminos no han tenido mantenimiento alguno, salvo un pequeño rebacheo en la zona del Cha, aunque se dejaron baches al lado de los que se repararon. Por eso muestran su enfado ya que manifiestan que solo se reparan los baches para un evento importante, con lo que están de acuerdo, pero no entienden cómo no se mejoran los accesos de los vecinos a sus casas para todo el año. Este sábado el ayuntamiento homenajeará a Fernando Miramontes con la dedicatoria de una plaza en Canido y la colocación de su retrato en el Salón de Plenos. La Plaza del Agua de Canido pasará llamarse desde mañana Plaza de Fernando Miramontes. Es parte del homenaje que el ayuntamiento rendirá a uno de los políticos con más larga trayectoria en el pazo municipal ferrolano y que falleció el pasado enero. En la ceremonia que comenzará a las doce y media de la mañana intervendrá el alcalde Ángel Mato, el exalcalde Manuel Cauce y el portavoz de Ferrol en Común y también es alcalde Jorge Suárez. Previamente se colgará un retrato de Fernando Miramontes en el Salón de Plenos del Pazo Municipal, donde hasta ahora solo figuraban los cuadros de alcaldes de este periodo democrático. Se trata de una excepción para la persona que durante más tiempo ocupó el cargo de manera accidental. Ferrol acogerá este sábado 28 de agosto la final de la Copa Galicia de Baloncesto que se disputará en la Malata entre el Obradoiro y el Breogán. El pabellón de la Malata acogerá el próximo sábado 28 de agosto la final de la 35ta Copa Galicia de Baloncesto en la categoría Señor Masculina. Esta mañana se ha presentado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento el encuentro que van a disputar el Montbus Obradoiro y el Río Breogán, los dos clubes que suman más triunfos en el torneo y que en esta temporada van a representar al baloncesto masculino gallego en la ACB. El recinto ferrolano dispondrá para la ocasión de 1.500 localidades y las entradas estarán a la venta en Ataquilla con un precio de 10 euros, aunque todas las personas que lo deseen podrán adquirir también billetes de fila cero por 7 euros y así participar en el sorteo de dos camisetas de los equipos contendientes. Toda la recaudación irá destinada a la Asociación de Lucha contra las Enfermedades de Riñón. El regidor ferrolano afirmó que desde el momento en el que le acercaron la propuesta la acogió con ilusión porque para ferrol un partido de estas características es un acontecimiento. Por su parte el concejal de Deporto es Antonio Golpe, ha calificado al ser como un referente y ha puesto en valor también la labor que el Irmandiños hace con el deporte de base manteniendo la cultura del baloncesto que hay en la ciudad. La zona es una explicación, podéis contar con un referente de este nivel que va a ficar la Copa de Galicia, que va a ser escuchada a la Bautista, en una ciudad que tiene una amplia traición de baloncesto, fue y se del mundo hace el 36 y también equipo de la empresa de desarrollo como el basquet, tanto la de eso como la Universidad Nacional e Internacional. El presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Francisco Martín, ha mostrado su agradecimiento tanto al Ayuntamiento como a todas las entidades que posibilitaron la celebración. De hecho, este año, al empezar, y el año pasado, sobre lo que hemos hecho, no tendríamos los equipos en la FED, este año, pues ha coincidido que el Breguán es un partido extraordinario, le ganó en Granada, le quitamos a Granada la posibilidad de jugar en la FED. Por tanto, tenemos los equipos mayores, cualquiera va a tener en Andalucía, con 8 millones de típicos de habitantes, frente a una comunidad como la Máscara, con 2 millones y medio. Y es muy importante la relevancia, porque el Bautista, bueno, pues en Galicia tiene una gran reflexión y concretamente en Ferrol, que es históricamente un referente. Ahora tenemos la suerte de tener un equipo en la máxima categoría femenina, con ser necesitario de Ferrol, lo decía antes, es decir, que el club como el centro, que es un histórico y tal, pues no está ahí, pero tiene mucho mérito, que no lo valoramos, o sea, tiene muchísimo mérito. Finalmente, el presidente de Alcer Coruña, Rafael Rodríguez, ha llamado la atención sobre los problemas que causa la pandemia a la donación y trasplante de órganos. De ahí la importancia de conciencia sobre esta situación y unir Deporte y Salud para este fin. Si organizamos un campeonato de rego, uno de los meses, un senio, tenemos un senado que va a ser el de Ferrol, que es el de Ferrol, que es el de Ferrol, que es el de Ferrol. Es el de Ferrol, que 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 es el de Ferrol. Intentamos un aporte que se llama Pedagos, y desde aquí, no es un agradecimiento, no es un de Ferrol, sino a todos los técnicos, y nos dicen que sí, y a mí me dicen que sí, y dicen que qué bonito, ¿eh?, deporte y salud, no hay otra manera. ¿Qué tal es el problema? El problema es que llevamos un alentico para el interés de la COVID, que no va a ser de parte de una persona que está en la cura de un trasplante o que está trasplantado, que se enfía a la COVID. Cuando las personas trasplantadas tienen una deprimida, se hacen y se hacen problemas, va a ser de parte de los supuestos brazos, no se hacen, claro. A principarse de que se les sabe que está trasplantada el colico COVID a presentarse de morbilidad y de mortalidad, que es súper de 100% de la asociación oficial, no hay en todo el centro, no hay en todo el centro. Entonces, unificar la salud con deporte, y si hay una necesidad en la sociedad, es lo que sea que voy a hacer. Esta tarde, concretamente a las 5, ha comenzado la 52 edición del Rally Ciudad de Ferrol en la Avenida de Esteiro. Un evento que erudará hasta mañana y cuya meta volverá a ser el mismo lugar de salida, es decir, la Avenida de Esteiro. Cambiamos de asunto. El Museo de la Construcción Naval abrirá gratuitamente desde mañana hasta el 31 de agosto con motivo de las fiestas de Ferrol. Y es que, con motivo de las fiestas de Ferrol, el Museo de la Construcción Naval abrirá sus puertas gratuitamente desde mañana sábado hasta el día 31 de agosto. Lo hará en el horario ininterrumpido que ha retomado y que es de 11 a 7 de la tarde de lunes a sábados y de 11 a 3 los domingos. Este mismo horario, que ahora se mantendrá hasta el 3 de octubre, estará igualmente en vigor durante la Semana Santa y las fiestas navideñas. Asimismo, con motivo de estas fiestas veraniegas, se amplían las visitas al domingo 29, solo la de las 12 de la mañana, y al del día de San Ramón, el 3 de agosto, que estará en los dos horarios. En clave autonómica, el consellero de Sanidad Julio García Comesaña ha visitado el punto de vacunación COVID-19, donde ha anunciado que, a partir del próximo lunes, en Galicia se empezará a vacunar a los jóvenes de 12 a 13 años. Esto es un paso importante en el proceso de vacunación contra la COVID-19 a nuestra comunidad. Como decía, anuncio que el Vindeiro Lunes, el 23 de agosto, Galicia va a vacunar a todos esos mozos entre 12 y 13 años. Vacinaránse a aquellos que teñan cumplidos los 12 años. Esto es una cuestión importante. No se cumplan los 12 años en este año, sino los que estrictamente teñan cumplidos los 12 años. Esto es así, se saben porque las vacinas indicadas solo están, en este caso, están autorizadas para los mayores de 12 años. En todo caso, se administrará, pues, as dosis de Pfizer o Moderna, con una pauta de dos doses, separadas 21 días no caso de Pfizer e 28 no caso de Moderna, que, bueno, también se puede reducir algún día y probablemente poniamos a segunda dosis no rango de los 25 o 26 días. Para todos los que vayan cumplidos los 12 años, a Consellería de Sanidad debe arbitrar un sistema de captación para ir vacinándose de forma progresiva. Es decir, aquel neno que no teñe cumplidos los 12 años ahora, segundo vayan cumplidos los años e iremos incorporándose en ese proceso. En ese sentido, que estén tranquilos, ningún mozo, ninguna moza con esta edad de cumplida va a quedarse en vacinar. En clave provincial, la Diputación aprueba 9,3 millones de euros en ayudas para crear empleo e impulsar la actividad de más de mil pymes y autónomos. La Diputación de Acoruña ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la concesión de las tres líneas principales de ayuda del Plan de Empleo Local para Pymes y Autónomos, que este año incrementan la inversión hasta los 9,34 millones de euros, lo que permitirá apoyar a unas 1.061 pequeños negocios de la provincia en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la dinamización de su actividad. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha destacado que el Gobierno provincial ha reforzado este año la inversión en todos los programas sociales y de empleo para hacer frente a los efectos de la COVID-19. Además, ha explicado que el crédito inicial previsto en la línea de apoyo a la contratación se ha incrementado finalmente hasta los 5,4 millones de euros con el objetivo de atender la elevada demanda de ayudas que se han registrado. Baldoviño presentará legatos al Parque Eólico. El Ayuntamiento de Baldoviño presentará los legatos al Parque Eólico Badulaque. Así lo ha trasladado el alcalde Alberto González a los representantes de los distintos grupos municipales presentes esta mañana en la Casa Consistorial. En esta línea avanzó que un equipo técnico está redactando el informe con los argumentos que la Administración local pondrá sobre la mesa ante el macro proyecto que impulsa en el Green Power y que afecta al municipio. Una vez evaluada con el máximo rigor la afectación que tendría este parque eólico desde el punto de vista tanto medioambiental como paisajístico y económico en el territorio, así como el posible incidente sobre núcleos y viviendas, el regidor confía que el documento técnico con los alegatos que se dará a conocer públicamente tan pronto como esté finalizado pueda ser puesto a disposición a todo el mundo. Completado este trámite, el Ayuntamiento tiene previsto desplazar al citado equipo técnico a la antigua Escuela de Vilaboá para recoger los alegatos de los vecinos y ayudarles en su redacción y presentación antes del 6 de septiembre. Y seguimos en Narón, la selección de fútbol Sala de Argentina, actual campeona del mundo y de Japón, disputará en un partido internacional el próximo martes 24 de agosto en el pabellón polideportivo municipal de La Gándara a las 8 de la tarde. El evento deportivo permitirá por primera vez que una selección campeona del mundo, en este caso Argentina, juegue en la ciudad. En otro orden de asuntos, Ciala Sincro llega el jueves a Neda con su espectáculo de circo Olimpiadas. El programa Miudo Verano trae a Neda la semana que viene el espectáculo Olimpiadas de Ciala Sincro, una propuesta que mezcla humor, clown, acrobacias y danza y que muestra cómo sería la vida cotidiana retransmitida como un deporte en directo. La propuesta llegará al campo de Subarreiros el próximo 26 de agosto al atardecer, pero desde el próximo lunes se abre el plazo para reservar la butaca. La cita para disfrutar con esta obra para toda la familia será el jueves que viene a las 8 de la tarde. Con respecto al tiempo para este fin de semana estará marcado por la alternancia de cielos nublados con otros más despejados. Especialmente a las horas centrales del día el protagonista indiscutible será el sol, aunque en ocasiones estará acompañado por las nubes. Mañana sábado amaneceremos con una alternancia de cielos nublados con otros despejados, situación que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Mientras que el domingo vuelve a mejorar y donde predominará el sol por la tarde. Comenzaremos la próxima semana con la predominancia del sol, que estará presente por lo menos en la primera mitad de esta. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que subirán levemente, aunque estas variaciones no se notarán. Este sábado las mínimas oscilarán entre los 15 grados, mientras que las máximas subirán levemente hasta los 25. El domingo seguirán subiendo esas máximas, mientras que el lunes se mantendrán los grados sin variaciones. La Asociación de Vecinos de Esmeye muestra su enfado tras solo reparar el ayuntamiento, los baches de la zona por la que pasa el rally de Ferrol y desentendiéndose del resto del tramo que afecta a los ciudadanos que viven todo el año. El ayuntamiento homenajerá mañana a Fernando Miramontes con la dedicatoria de una plaza en Canido y la colocación de su retrato en el Salón de Plenos. Ferrol acogerá el próximo sábado 28 de agosto la final de la Copa Galicia de Baloncesto que disputarán en La Malata, el Obradoiro y el Breogán y en donde se unirá el deporte con la salud. Y hasta aquí termina este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero ya saben, volvemos el lunes con toda la información de Ferrol y la Comarca. Que tengan un feliz fin de semana. Les esperamos el lunes. ¡Suscríbete al canal!